He encontrado en mi camino, días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad. He caído tantas veces, siempre al margen del error, y he pagado con dolor. Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer, porque Dios me concedió a alguien que llame en un sueño, y no sé cómo agradecer, cuanto en mí se iluminó.